Gestionando hijos estará el próximo 4 de mayo en los teatros del canal con Tony Nadal, gracias a ideas imprescindibles. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entrevistar a Tony, al gran Tony Nadal, hablando de educación. De educación, sí, de aquello que a vosotros y a nosotros nos interesa tanto, porque Tony Nadal ha conseguido lo que dijo John Ruskin, hacer de un hijo algo, en este caso de un sobrino, hacer de él alguien que no existía. Conseguir gracias al esfuerzo, la pasión, la entrega, el entusiasmo, conseguir que Rafa Nadal se convirtiera en nuestro gran Rafa Nadal. Pues de eso vamos a hablar, ya digo, el 4 de mayo, Gestionando hijos con Tony Nadal, gracias a ideas imprescindibles. Nos vemos allí, no faltes. Gracias. 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 Gracias.